Ya Vamos a ver como lo hacemos acá Vamos a ver si nos fue bien o no Vamos a ver Vamos a ver De esto depende tu salida nocturna Bueno chiquillos Al parecer esto dio resultado Dio estilo punky Entonces ahora miramos su lengüita Estamos por aquí Cuando pensé que iba a hacer zapatillas Estoy como Adidasle Asiento zapatillas con retazo Maravilloso 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 Despacito Ya Miren chiquillos Ya vamos a ver Vamos a ver como quedó Mira Vamos Para Vale Ven Miren 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 Entonces si eso ahora se rompe Que va a ser muy difícil Hoy día vamos a hacer la prueba Vamos a ver cuanto dura Ya Pero le hice su bota Pero le hice su bota Entonces ahora su herida va a estar bien siempre Y me queda para hacer otra bota más Mira 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 que quedó taquillera ¿Viste? ¿Qué mi amor? ¿Estás contento? Vamos a ir ahora a pasear con tus amigos y amigas que están en la cancha ¿Ya? Sí mi amor Ya